Bueno, y hoy finalmente se firma el famoso Pacto de Mayo, obviamente que tiene una explicación por qué Pacto de Mayo, porque se iba a firmar el 25 de mayo. Organizado para esa fecha, diríamos. Pero bueno, la demora en lo que tiene que ver con la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal y demás, demoró este acto del presidente con los gobernadores y también otros sectores de la sociedad de nuestro país, empresarios, sindicatos y demás, sindicalistas. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy, porque finalmente después de la medianoche, después del himno y demás, se va a firmar este Pacto de Mayo en la provincia de Tucumán, allí como para enmarcarlo dentro de lo que es un nuevo aniversario de la declaración de la independencia de nuestro país. Y está ya con nosotros, está en comunicación nuestro colega, un colega nuestro, Pablo Toledo, de Radio Nacional y Canal 10, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal y somos uno. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Liliana y Miguel, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, Miguel, Liliana. Realmente el gusto y el placer de saludarles desde la provincia de Tucumán. Un placer realmente poder estar en contacto con todos nuestros amigos del Norte Grande Federal, allí en Resistencia Chaco. Pablo, contanos un poco, bueno, cómo se está viviendo esta hora previa a lo que va a ser este acto importante, ¿no es cierto?, para los argentinos en general, porque se firma nada más y nada menos que un pacto. Sí, sí, lo podemos ir separando con lo que es la parte institucional, con lo que es la parte de los festejos, porque en este momento, por ejemplo, para contarles, se está desarrollando en la Plaza Independencia, que es el principal paseo público que tiene nuestra provincia, un espectáculo musical que comenzó a las 13.30 de la tarde. En realidad comenzó en el día de ayer, porque hubo distintos eventos con participación de ballet tradicionales acá de la provincia, cerrando con un show de los palmeras, y hoy también arrancó las actividades a las 15.30 en un escenario montado en la explanada de Casa de Gobierno con la presencia en este momento del chaqueño palavecino. La verdad, la gente, a pesar de la temperatura, porque les cuento, Miguel Lina, tenemos 6 grados, bastante frío en este momento, pero lo mismo la gente se dio cita en la Plaza Independencia para ver a, bueno, sus artistas que siempre aprovechan esta oportunidad para poder verlo. Un espectáculo gratuito, está colmada la Plaza Independencia, no lo podemos negar porque hay una transmisión en vivo, estamos viendo las imágenes y realmente la gente dijo presente como corresponde. Si vamos a continuar con lo que es la programación para el día de hoy, a las 23, está la vigilia en la Casa Histórica de la Independencia, y a la hora cero, en el Salón de la Jura, se va a entonar el himno nacional argentino, allí va a estar presente el gobernador de la provincia, Valdo Jaldo, el presidente de la nación, gobernadores que están invitados, y a partir de allí se va a hacer efectivamente la firma de este pacto de mayo, o acta, como también lo están llamando en las últimas horas, por parte y por una decisión de la cúpula libertaria. Este pacto que tiene, o acta, 10 puntos, que buscan en definitiva ser las bases de política de Estado, implementarse en el país a largo tiempo, independientemente de quien ocupe la presidencia de la nación. Cuando se firme este acto de mayo, bueno, va a haber palabras del presidente de la nación, e inmediatamente va a viajar rumbo a Capital Federal. Esto es lo que está previsto respecto a la programación institucional. Con relación a los horarios, bueno, es un poco complicado, Miguel, Liliana, confirmárselo. Confirmárselo, entendemos que el presidente está en vuelo a Tucumán, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, había una estricta reserva por parte de la Casa Militar, que se encarga de todo lo atinente a las visitas presidenciales. Había mucha reserva por dar a conocer los horarios específicos en que iba a viajar. Entendemos que ya está en viaje, en vuelo el presidente, esperaba su presencia entre las 21 y las 22 horas. A partir de allí, llega al Aeropuerto Internacional de Jaén Matienzo, se va a dirigir a un hotel ubicado frente al Parque 9 de Julio, principal pulmón de la provincia, y allí va a esperar, obviamente, las actividades en la casa histórica con la derramación que les acabo de comentar. Con relación a este acto de mayo, o el acta, o el pacto, como lo quieran denominar, bueno, ahí también, digamos, no podemos, a ciencia cierta, para decirles la nómina completa de gobernadores que van a firmar ese acta, o que van a participar de estos eventos en la provincia. Los que ya están en Tucumán, obviamente, Osvaldo Caldo como anfitrión, Raúl Jalí, que llegó hace unas horas, de la provincia de Catamarca, Marcelo Orrego de San Juan, Alfredo Cornejo de Mendoza, Claudio Poggi de San Luis, y Gustavo Sainz de Salta, son los gobernadores que ya están en la provincia. Están también alojados en hoteles importantes del microcentro, a la espera de los eventos institucionales. Por supuesto, vamos a ver sobre la marcha, quiénes son los que van a participar, porque también está prevista la presencia de los mandatarios provinciales de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, Chubut, Jujuy, Chaco, Neuquén, Córdoba, Salta, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Río Negro, y también el geste de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Y como les decía, bueno, estamos puntuando, estamos esperando que lleguen para decir presente y de esa manera confirmarlo, porque no tenemos a ciencia cierta, excepto lo que ya les nombré, la confirmación de los gobernadores que van a participar de este acta o pacto de mayo, que es lo que se va a firmar en el Salón de la Jura. Perfecto, Pablo. En lo que tiene que ver con presencia por allí de otras autoridades, de otros sectores, que convocó el presidente, ¿se sabe algo o hay mucho hermetismo en ese sentido? Mira, Miguel, lo que te puedo confirmar, porque de público conocimiento los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no van a participar, también se bajó, lo confirmó hace unos minutos la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en este caso por un cuadro gripal severo que no le permite, obviamente, participar físicamente de los eventos. Pero, como te digo, tiene que ver, Miguel, en realidad, porque uno dice, bueno, se supone que uno tiene que conocer, saber de antemano quiénes son los que van a participar, hasta te diría, por una cuestión de organización. Sin embargo, hubo una reunión de gabinete también en hora de la mañana aquí en la provincia, ultimando detalles respecto a la visita del presidente, y aún todavía no se sabía a la hora exacta en la que va a llegar el presidente de la Nación. Ahora, lo que sí es para destacar es la seguridad que se ha previsto para esta ocasión. No se ha visto en otras ediciones, o por lo menos que yo recuerde, en las coberturas que hice, ni la seguridad que se ha previsto para esta visita. Cuatro anillos alrededor del microcentro tucumano, tres que están a cargo de fuerzas nacionales para garantizar la integridad del presidente de la Nación. En realidad, bueno, a veces al tucumano puede ser que le cueste entender, digamos, tamaña movilización de efectivos, porque en realidad, digamos, independientemente de la visita y de los pensamientos y de las acciones, el tucumano siempre va a recibir bien a visitantes ilustres, y por eso causa también sorpresa los anillos cuatro, te repito, de seguridad en torno a la casa histórica. Te repito, tres a cargo de fuerzas nacionales, que tiene que ver con la relación directa con el mandatario nacional, y una cuarta que está a cargo de la policía de la provincia, que va a, bueno, resguardar, obviamente, y controlar la presencia de la gente común. Pero Miguel Liliana, más de eso, respecto a visitantes, embajadores, expresidentes, Adolfo Rodríguez está en Tucumán, es el único estamento que dijo presente, y bueno, en fin, el resto, obviamente, lo vamos a poder confirmar, Miguel y Liliana, cuando lo veamos en la pantalla de televisión, a raíz de la cadena nacional, que está prevista a la hora cero, cuando se entone el himno nacional y haya el discurso del presidente de la nación. Está bien, está bien. También se especulaba, Pablo, sobre la presencia del expresidente de la nación, Mauricio Macri. ¿Hay alguna información oficial al respecto, o tampoco hay nada? Mira, lo único que te puedo decir, Miguel, que es algo también de público conocimiento, que en principio Macri iba a llegar, justamente, iba a participar de esta convocatoria, a partir también de una situación en lo político institucional muy especial, entre el PRO y los libertarios, pero a ciencia cierta, y la verdad que yo me disculpo por esto, pero no te puedo confirmar porque tampoco digamos oficialmente si ha informado algo en este sentido, pero, es decir, la invitación está hecha, teníamos la información hasta el día de ayer de que Mauricio Macri tenía intención, ganas de participar, pero tenemos que esperar, lamentablemente, para una confirmación definitiva, para decir, vino o no vino. Perfecto, Pablo, vamos a estar muy atentos, allí los ojos del país están mirando en este momento Tucumán y más a la medianoche, así que te mandamos un abrazo grande y gracias por esta comunicación. Al contrario, Miguel Liliana, el agradecido soy yo, gracias por participarme y contarles a los chaqueños estas circunstancias tan especiales que vive nuestra provincia a partir de ser cuna de la Declaración de Independencia, porque te recuerdo que Tucumán, por una decisión del entonces presidente Carlos Menem, es capital de la República cada 9 de julio, así que es importante darles a conocer estas proyecciones, además de contarles de que tenemos una muy buena recepción de turistas, no solamente porque el medio país está de receso vacacional de invierno, no solamente de Buenos Aires, no solamente de Santa Fe y Córdoba, que son los clásicos, sino también mucho turismo internacional que ha llegado especialmente para participar de estos eventos, que además lo vamos a recibir con temperaturas bajas, porque les digo, ahora tenemos 6 grados 5 décimas la temperatura, y para mañana se espera 0 grados. Así que ustedes, para que estén viendo, digamos, cómo lo vamos a recibir respecto a la temperatura, pero por lo menos una de cal y una de arena. Bajas temperaturas, pero mañana, en el 9 de julio, va a haber actos oficiales que van a comenzar a las 8 y 30, y en Plaza Independencia se instalan gaseos, por lo menos 4 o 5, que tiene chocolate caliente para todo. ¡Qué rico! Chocolate caliente. ¡Qué lindo! Y no solamente la infusión, sino que está acompañado por unos bollitos hechos a hornos de barro. Los he probado en cada 9 de julio, porque tenemos obviamente nuestra relación con nuestros medios y la participación, y realmente, chicos, es riquísimo. No, 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 no hay ninguna duda, así que, para turistas nacionales, internacionales, los tucumanos, mañana a las 8 y media, chocolate patrio en la Plaza Independencia, para temprar un poco esta baja temperatura, con bollitos con chicharrón, y sin chicharrón, luego el izamiento de bandera en el mástil principal de la Plaza Independencia, y cierran los actos institucionales a las 11 de la mañana, con el tradicional Tedeum, que está a cargo de nuestro querido arzobispo, el padre Carlito Sánchez. Son los eventos que tenemos previstos para el día de mañana, reiterándoles que ahora sigue la actuación de Chaqueño Palavecino, que está realmente a pleno la Plaza Independencia. Excelente, Pablo, excelente, 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 así que a disfrutar, Tucumán es una provincia maravillosa, así que no solo tiene que ver con este pacto, sino también todo lo que envuelve Tucumán, más en épocas de vacaciones. Pablo, muchas gracias. Sí, sin lugar a goberto. Así es, este informe. Gracias, eh. Un fuerte abrazo, chicos. Abrazo grande a la distancia. Y feliz día de la independencia. Igualmente, igualmente para todos los tucumanos, eh, gracias. Pablo Toledo, periodista de Canal 10 y Radio Nacional, dándonos un pantallazo acerca de lo que se está viviendo en este momento con la actuación del chaqueño Palavecino. Qué gana de estar ahí, ¿no? Espectacular. Vivir así la patria, qué lindo. A las 12 va a ser el acto central, institucional, protocolar, con la presencia del presidente y los gobernadores, la firma del Pacto de Mayo, y mañana va a ser el acto, obviamente, allí en Tucumán, con la presencia de autoridades provinciales. La firma del Pacto de Mayo La firma del Pacto de Mayo